y el cuarto principal en el que tiene mayor espacio aquí fácilmente podemos ver una cama king queda suficiente espacio para poner de repente si tiene un bebé pequeño pueden tener una cuna pueden tener aquí unos muelecitos para acomodar tiene salida directa al patio si te quieres levantar en la mañana y recibir los rayos del sol puedes hacerlo directamente desde aquí y fácilmente a nuestra izquierda vamos a tener acceso a nuestros baños y a nuestro walk-in closet